Necesito más que nunca Necesito más que en la vida La vida es nada, todo se acaba Si no estás conmigo, si no te respiro El tiempo pasa y no hay consuelo El mundo sigue sus deseos Pero en mi alma no hay descanso Si no estás conmigo, si no te respiro He tratado de entender y no puedo comprender Las razones y la causa de esta herida cruel Pero tú conoces bien lo profundo de mi ser Necesito tu presencia, necesito tu poder Dame tu mano, yo quiero seguir Dame tu mano y yo podré vivir Consuela y da mi aliento, sin ti me desespero Solo tú eres quien sana mi herida y mi dolor En ti confiaré y en ti esperaré Solo en tu presencia yo me refugiaré Señor, dame las fuerzas, justicia yo veré Yo tengo la esperanza que un día le veré Andan mal con esa camiseta Yo soy rayado, me saludo para él Que Dios me lo bendiga mucho ¡Ale la porra! ¡Mucrayos! ¡Sí! ¡Ale la vida! ¡Ale la porra! ¡Ale la porra! Felicidades y que Dios los bendiga mucho. Que Dios los crucerá mucho. Muchos años. Saludos. Acompañamos. Un beso. Un beso. Pero en mi alma no hay descanso. Si no estás conmigo, si no se respiro. He tratado de entender y no puedo comprender las razones y la causa de esta herida cruel. Pero tú conoces bien lo profundo de mi ser. Necesito tu presencia, necesito tu poder. Dame tu mano y yo quiero seguir. Dame tu mano y yo podré vivir. Consuela y da mi aliento. Sin ti me desespero. Solo tú eres quien sana mi herida y mi dolor. En ti confiaré y en ti esperaré. Solo en tu presencia yo me refugiaré. Señor, dame las fuerzas. Tu justicia yo veré. Yo tengo la esperanza que un día le veré. Dame tu mano y yo quiero seguir. Dame tu mano y yo podré vivir. Consuela y da mi aliento. Sin ti me desespero. Solo tú eres quien sana mi herida y mi dolor. En ti confiaré y en ti esperaré. Tiene una cera. Dame tu presencia. ¿Qué va? Chilipo. Ya no eres el negrito de ahí. ¿Qué va? ¡Adiós! ¡Mien! ¡Puesen! ¿Qué te va? ¡Puesen! ¿Qué te da? ¿Qué te da? ¿Qué te da de la hongarilla? ¡Qué hubo! ¡Has visto un video! ¡Has visto un video con la hongarilla! Lo bueno es que ya quitaste la vacinca de arriba ¡A ver! ¡Aquí! Lo que nunca voy a poder olvidar de ti Es tu manera de ser Pero la esperanza que me queda Es que algún día te veré Con mucho cariño Y en memoria tuya, Alegrito Te dedicamos esta canción ¡HHH! ¡Hij! 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 ¡Cienes este monito monito! ¡Es un yo! ¿Qué? ¡Aquí es un yo! ¡Y eso es un yo! ¿Quién quiere decir hola a todos? ¡Un día! ¡Séjuele a todos! que en paz descanso Julio Fuey ok, bye bye